Buenas noches de YouTube, aquí FedeXXX58 para traer un nuevo vídeo. No pasaron ni 6 horas y ya nos llegó este correo de compensación por el evento del Ser Supremo. Mucha gente en China se quejó por el evento, así que nosotros ahora todos tenemos recompensa gratis y una mejor jugabilidad con lo que respecta a este evento. ¿Qué sucedió? Bueno, se quejaron mucho y aplicaron algunos cambios. También hicieron alguna modificación en las reglas para que estén explicadas dentro de acá. Por ejemplo, aclararon que cada 10 pools te aseguran un drop raro. En teoría sería lo azul para arriba, porque esto sería un drop legendario y esto raro y esto común. Así que te aseguran al menos algo de esto. En teoría ya estaba, pero bueno, lo aclararon en las reglas. Porque hay gente que se ve que se quejó de que no había drop asegurado en el gacha. Como en los otros banner, pero en teoría sí, había. Acá también, bueno, tenemos, ven acá te lo aclaro, cada 10 veces, y cada 50. O sea, hay drop asegurado. Bien, lo otro que agregaron fue que se pueda conseguir estos tickets desde tiendas gratuitas. Esto aplicaría desde la próxima vez o desde la próxima actualización. Y yo no lo vi que se puedan acceder ahora, así que no sé en qué momento se van a conseguir. Se van a conseguir por la tienda de amistad, pero no lo vi en la tienda de amistad. O capaz que me confundí de tienda. Pero bueno, el tema es que vamos a poder conseguir estos pools de otra manera. Que no sea solamente metiendo dinero. Así que vamos a poder avanzar en este gacha de manera free to play, en teoría. Eso es más que nada, después hay un par de más de cositas. Que se pueda... Bien. El otro detalle es esto. Por ejemplo, al parecer estos eventos, también lo aclararon, los eventos tipo el de Momské, van a ser mensuales. Así que todos los meses vamos a tener un evento de este tipo. Y en este evento de este tipo, más allá de que nosotros ya podemos conseguir las medallas, también vamos a poder conseguir, para poder participar en el evento de la llegada del Supremo, ¿no? Entonces, nos agregaron una manera mucho más fácil de poder acceder a los pools. Y de poder conseguir a la Insama Supremo. Y también, bueno, nos confirmaron que mensualmente vamos a tener un evento de este tipo. Así que sabemos que sí o sí, como mucho en un año, conseguiremos a Insama. Lo cual es espectacular. Bastante cambia el panorama del Pre-to-Fast Predatorio. Tirando a Pay-to-Win a un Free-to-Play mucho más accesible, mucho más Family Friend. Lo cual me parece espectacular. Y bien, van a ir metiendo más cositas, dijeron. Así que habrá que ir viendo bien cuándo impactan en el juego. Yo creo que les van a meter al siguiente día o pronto en algún mini-evento o en alguna otra cosa. Las noticias que ya fueron diciendo. Porque todavía no se ve reflejado, por ejemplo, lo que vemos acá de que podemos conseguir las cosas. Y demás. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Y sin otra ocasión. Bye, bye.